Se viene un escondido pa' que baile Manuelito Soto ¡Se va la primera! A la vuelta ¡Está pateando nomás! ¡Otra vuelta! ¡Esta pollerita ahora! ¡Se acaba el bar! ¡Y que se venga la segunda! ¡Adentro! ¡A la vueltita no ves! ¡Le toca a la niña ahora! ¡Otra vuelta más! ¡Zá pate a lechango! ¡Se acaba! ¡Zá pate a bailar! ¡Sí! ¡Gracias!